El primer minigame de El Hexatlón llegó, y con ello los recuerdos de Daniel Corral sobre la primera temporada, donde memoró los premios de aquella exitosa primera emisión de El Reality, haciendo que muchos fanáticos recordaran estos momentos, y que sugirieran en redes volvieran el formato de la primera temporada, pues fue el mejor y el más exitoso del programa de televisión azteca. A ti, ¿qué te pareció esa emisión de Hexatlón México? El que comíamos era un pequeño tazón de arroz, pero si me trae muy buenos recuerdos, esos juegos a veces los sufríamos demasiado.